El pedido de Fernando burlando al que Barbie Franco se negó rotundamente. La famosa modelo hizo una revelación que sorprendió a todos. Barbie Franco estuvo como invitada en desayuno americano y tuvo un mano a mano con Pamela David en donde contó detalles de esta nueva etapa que le toca vivir, la maternidad. En un momento, reveló el pedido de Fernando burlando que a ella no le agradó para nada. El primer mes casi me muero, colapso, me separo, nunca nadie me explicó la parte B de la maternidad, comentó Barbie Franco. Luego, la modelo argentina agregó, es verdad que no dormís, que te peleas con tu marido todo el tiempo. Esa parte es dura, sin embargo, Barbie Franco reconoció que ya pudo superar ese momento, ahora estoy enamorada, nos miramos y nos morimos de risa. Es un personaje, y agregó está muy parecida a burlando, de personalidad estaba muy Barbie, pero cuando se enoja es igual al padre. Para las hermanas al principio fue dura, porque si después de 30 años te dicen vas a tener un hermanito es un poco raro. Pero por suerte después con el tiempo, cada uno tiene su proceso de digerir la noticia, hoy en día estamos super bien. Vienen a verla, le traen regalos, ella se muere de risa, confesó, además, la influencer compró la idea del famoso abogado, ahora quiere tres hijos más. Dijo ahora es hora de hacer los mellizos. Hace 12 años que estamos juntos, el proyecto siempre estuvo de tener un bebé, nunca se dio, no sé por qué. Pamela le preguntó, ¿ya estás buscando? ¿Vos querés también? A lo que Franco admitió, no, ahora no. Yo ya estoy, es duro, yo no me veo con dos hijos, es mucho. Yo soy hija única y me crié con mi mamá, somos dos. La sospecha sobre Barbie Franco. La famosa artista se muestra plena junto a su beba de cuatro meses y reconoce que su llegada cambió por completo su rutina con el letrado. Viniste a completar lo que soy, expresó en su cuenta oficial de Instagram hace unos días, mientras cargaba en brazos a Sara. También, una imagen de los tres despertó rumores de boda, ya que ella afirmó, legalmente felices. Por el momento, no es un anuncio formal, pero los fanáticos de la pareja ya se ilusionaron con verlos formalizar su vínculo, dado que ella lo desea hace muchos años. ¿Se casarán?